...del show, el tema del incendio en la planta de gas. Evacúan viviendas hasta 10 kilómetros a la redonda. Empleados de varias plantas pudieron sacar sus vehículos y se estima que en la zona, escuchen esto, que hay cerca de 7.000 garrafas y tubos. 7.000 garrafas y tubos. Muy peligroso. La planta que se incendia en este momento... Un polvorín. ...tiene tanques de gran dimensión. Evacúan viviendas 10 kilómetros alrededor. Eso es un peligro. Se adelantó el show recién que veíamos que en esta columna de humo, en la zona de Villa Esquiu, se incendió y hay cerca de 7.000 garrafas y tubos. La planta que se incendió tiene tanques de grandes dimensiones. Enseguida ampliaremos más acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Villa Esquiu. Ahí tenemos otras imágenes. Miren la columna de humo, obviamente, y de llamas. Abajo, mirá abajo cómo van las llamas. Ahí estamos mostrando esa imagen que es tremenda. De este incendio en Villa Esquiu de la planta fraccionadora de gas. Ahí están cerca de 7.000. Me llama la atención. La gente ha sido evacuada 10 kilómetros a la redonda. Imaginen la magnitud de la situación. Claro, como decía Walter recién, la persona, el vecino que habló con nosotros, 15 plantas más o menos, ¿no? Dijo 15 plantas. O sea que más o menos el número es absolutamente coherente y correcto de la cantidad de garrafas y de tubos que hay en ese sector. Por eso hacíamos hincapié y también él lo contaba de que es imprescindible evacuar a la gente de ahí, de las casas y de todos los sectores que están muy poblados en esa zona de Villa Esquiu porque obviamente... Si toma una garrafa y puede hacer efecto dominó. Pero claro, totalmente. La que se incendia. Muy peligroso, mira. Sí, la planta que se incendia dice que tiene, aparentemente no son garrafas solamente, sino que son tanques de gran invención. Tanques, claro. Y usted puede ver las imágenes que estamos mostrándoles. Evacúan, evacúan hasta 10 kilómetros de redonda. Muy bien, enseguida continuamos con el tema, obviamente, del incendio de Villa Esquiu. Eva... Eva... Eva Ebe. Eva Ebe, C9, Nú Ebe, ¿te acordás? Nú y Ebe. Bueno, decíamos también al comienzo del programa el tema del COVID, ¿no? Sí.